Este año el circuito de la ATP ha perdido uno de sus hombres más ilustres y carismáticos. El nombre de Iván Lendel no volverá a aparecer en los rankings del tenis profesional. Tras 17 años en el circuito, 13 temporadas consecutivas en el top 10 y 270 semanas como número uno del mundo, Iván Lendel ha decidido retirarse. Una lesión crónica en la espalda ha precipitado la retirada de Lendel y le ha hecho perder muchos partidos ante rivales a los que antes machacaba. Esto le ha herido gravemente su orgullo. Nacido en Ostrava, en la antigua Checoslovaquia en marzo de 1960, Lendel comenzó a jugar alentado por sus padres, ambos antiguos jugadores. Cuando Checoslovaquia cayó bajo el régimen comunista, era la única manera de salir Ibermundo. Muchos padres condujeron a sus hijos hacia el deporte porque no había mucho más que se pudiera hacer. Si eras bueno tenías la posibilidad de viajar y de ver el mundo, y la motivación era un factor importante. Residente en los Estados Unidos desde principios de los 80, Lendel adoptó la nacionalidad estadounidense, pero antes había mostrado un nuevo estilo de juego alrededor del mundo. Creo que es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, con los resultados que ha obtenido y su consistencia. Pienso que ha aportado algo al tenis que ha convertido el juego en algo más físico. La gente se daba cuenta de que era muy fuerte y que pegaba muy duro la pelota. Era capaz de pegarle con la misma fuerza al principio como al final del partido, y ese fue un hecho que le ayudó a ganar muchos partidos. Algunos de sus amigos, los que luego fueron sus épicos contrincantes en el Open de Estados Unidos, como Connors o McEnroe, lo pudieron comprobar. En 1983 no había dudas sobre quién era el favorito de la gente para ocupar el número uno del mundo. Además, Lendel acababa de perder su segunda final sobre tres disputadas ante los ídolos locales. Venir de un país comunista no ayudaba a que la gente aceptase el que desplazases a dos de los iconos de su tenis, como eran Connors y McEnroe. Era duro jugar contra ellos, ganarles en su propio país y todo eso, pero si lo conseguías, era mucho más gratificante. Y lo consiguió. Tres de sus ocho títulos del Grand Slam los ganó en el Open de Estados Unidos a partir del 85. McEnroe era su rival en la pista, pero parecía tener alguno más fuera de ella. Siempre me ha dado la sensación de que en la pista era enemigo de su rival, fuese quien fuese. Dudo que fuera el número uno del mundo en cuanto a simpatías de la gente debido a su personalidad. En la pista, Lendel mostraba una estampa de hielo, a veces incluso robótica, que parecía transmitir un exterior serio y un interior aún más frío. La realidad, insiste Lendel, es bien diferente. Creo que también forma parte del negocio. Te acostumbras a que la gente no sepa lo que piensas o lo que te gusta fuera de la pista y entonces empiezan a pensar que eres de una determinada forma. Creo que no debe ser así, pero es divertido. Para mucha gente, Lendel parecía haber planeado cada movimiento de su carrera, pero ¿cuáles son sus planes ahora que se ha retirado? Es evidente que es un periodo de transición y me gustaría estar ligado al tenis de una u otra manera. Quiero jugar al golf, para mejorar un poco y no terminar siempre con 110 golpes. Mi objetivo son 105, ver lo que ocurra a mi alrededor y aprovechar buenas oportunidades que se puedan presentar.